El comercio de Barrancormeja y la ciudadanía en general se prepara para las compras de ropa, adornos navideños, entre otros elementos, por estos días. La comunidad apoya el comercio local, incentivando y adquiriendo productos totalmente barranqueños. Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué ha comprado el día? He estado comprando como algo para la oficina de mi esposo, para la decoración, porque ya mi casa la decoré. Vital importancia, apoyar el entorno social para que crezca y todo eso. La invitación a la ciudadanía para que compre acá en el comercio. Sí, claro, invitadísimos, hay muy buenos precios, buenos productos y no hay nada mejor que apoyar al talento barranqueño. Los comerciantes anunciaron que los precios se mantienen. Por el momento, el comercio textil viene ofreciendo la calidad y servicio a toda su clientela. La temporada de diciembre ya llegó y con esa temporada nosotros los comerciantes estamos muy, muy, pero muy felices. Los invito a todos los barranqueños a que nos visiten en el sector comercial. ¿Precios han aumentado en este año 2021? No, pues la verdad no es mucha la diferencia de precios. Algunos mantenemos con los precios fijos, otros hacemos un poquitico de descuento y así vamos manteniendo los precios en las tiendas. Muy bien, bien activado, todos con ganas de trabajar y ojalá que la doctora nos dé a trabajar a todos porque es lo que necesitamos. Porque es la oportunidad que nos podemos, mejor dicho, arreglar este día porque si no, grave. No sé, con ese positivismo vamos a trabajar unidos con la alcaldía. Más que todo, respetar el espacio público que la doctora nos recomendó. Y para seguir adelante toca, toca organizarnos para poder trabajar. Se espera que las personas puedan comprar en los establecimientos comerciales de la ciudad con el objetivo de que apoyen al desarrollo empresarial del distrito.